Saludos especiales para todos ustedes, estimados hermanos y amigos que sintonizan este canal. Es para mí un honor tener la oportunidad de compartir con todos ustedes esta clase introductoria de este programa de entrenamiento del Ministerio Cristo Libera. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo a manera de contenidos algunos aspectos como son, una breve descripción del programa, una mención acerca de la importancia del Ministerio de Liberación. Haremos también un breve análisis bíblico y teológico o doctrinal del Ministerio de Liberación. Haremos también una breve descripción del Ministerio Cristo Libera como organización. Además tendremos una descripción de los diferentes niveles del programa de entrenamiento. Y de último estaremos presentando algún apoyo práctico con videos documentales que testifican de manera visual los diferentes casos registrados para ser presentados ante ustedes. Así que sin más preámbulos demos inicio a esta presentación. Cuando hablamos acerca de la descripción del programa, este programa de entrenamiento de Cristo Libera consiste en el impartimiento de una serie de clases con sus respectivos contenidos bíblicos, doctrinales y prácticos, con su debida documentación testimonial por medio de videos que registran casos reales y en vivo de liberaciones realizadas, y con su debido entrenamiento práctico bajo la supervisión de personas que con el debido conocimiento y experiencia en el campo de la liberación pueden apoyar. Podemos decir además que este es un programa que ha sido desarrollado con un criterio y sentido didáctico. Seguidamente pues hablemos acerca de lo que es la importancia y urgencia del Ministerio de Liberación. La importancia real del Ministerio de Liberación es necesario considerarla en primera instancia a la luz de la palabra de Dios y en segunda instancia a la luz de considerar los niveles del reto y desafío que como Ministerio e Iglesia enfrentamos ante los males de esta sociedad. Son dos aspectos que nos van a resaltar la importancia y la urgencia del Ministerio de Liberación. Y sobre la argumentación o base bíblica de esto podemos decir en primer lugar que a la luz de los evangelios podemos ver como Ministerio, como el Ministerio de Liberación era punta de lanza en el Ministerio de Cristo. Cuando leemos textos bíblicos como Mateo capítulo 8, versículo 16, Marcos 1, 32 al 34 y Lucas 4, 18 al 19, nos encontramos que al momento de Jesús ejercer su ministerio terrenal, esto de la liberación, de confrontar las fuerzas demoníacas y expulsarlas de las vidas de las personas, era un elemento esencial, central y esencial en el ejercicio del ministerio del Señor Jesucristo. Además de esto, esto constituye un elemento clave en la comisión inicial dada por Jesús a sus discípulos en su ministerio terrenal. Recordemos lo que fue la misión dada a los doce apóstoles registrada en Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8, donde los discípulos o apóstoles fueron comisionados a ir a diferentes lugares y una de las instrucciones centrales era esta, la de liberar personas, la de ejercer el Ministerio de Liberación. Y luego encontramos que la misión de los 70 en el Evangelio de Lucas capítulo 10, donde del versículo 1 al 12 se describen las instrucciones dadas por Jesús a los discípulos de cómo iban o cómo debían cumplir esta misión. Y luego entre los versículos 17 al 20 encontramos cómo estos discípulos regresaron después de cumplir la misión, regocijados, impresionados por los resultados, sobre todo los resultados en la liberación de las personas. Y quedaron impresionados al extremo de expresarle a Jesús cómo era que los demonios o los espíritus del mal se sujetaban a ellos. Así que una vez más vemos cómo este ministerio comenzó a ocupar un lugar central en esas comisiones dadas por Jesús a sus apóstoles y discípulos. Y luego el elemento capital lo encontramos en el cumplimiento de la gran comisión. En la gran comisión esto de la liberación es un elemento principal y esencial, tal como lo vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 17, donde después de dar Jesús la instrucción de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y que el que creyera y fuere bautizado sería salvo, Jesús da una palabra de compromiso, de respaldo con el poder de Dios a la misión o a la gran comisión de ir y predicar. Y quiero que note que el primer elemento que se menciona ahí de respaldo sobrenatural es el de la liberación, porque dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Una vez más, encontramos el ministerio de liberación como elemento esencial, principal en la gran comisión. Y luego, a la luz del libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18, y en segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, encontramos que cuando se habla de enfrentar el reino de las tinieblas, con todas las implicaciones que esto tiene, estos dos textos bíblicos nos dan la verdad o el principio de que esto es el asunto de mayor reto y riesgo para la Iglesia. Esto de confrontar las fuerzas demoníacas viene a representar el asunto de mayor reto y riesgo para la Iglesia. Y es por ello que, a la luz de estos textos bíblicos, Dios nos concientiza sobre estos siguientes aspectos. En primer lugar, Dios nos concientiza acerca del enemigo y su reino, cómo el enemigo tiene una intención y un propósito destructivo muy bien marcado y muy mal intencionado. Nos concientiza acerca de las armas espirituales y las estrategias espirituales malignas que el enemigo utiliza para dañar la vida de las personas. Y nos concientiza sobre el impacto en la vida de las personas, el impacto destructivo como lo es de acuerdo al propósito del enemigo. En segundo lugar, a través de estos textos, Dios nos concientiza acerca de nosotros mismos. Nos concientiza acerca de lo que es nuestra total incapacidad humana ante tal guerra. Que no existe ningún recurso humano, no vale ciencia, no vale tecnología, no vale filosofía, no vale religión, no vale recursos financieros con los que se pueda enfrentar con efectividad al reino de las tinieblas, solamente con las armas espirituales que Dios plantea en su palabra. Y lo otro sobre lo que Dios nos concientiza en esto es acerca de todo lo que está en juego en esta guerra, en esta batalla. Nos concientiza acerca de que está en juego la salvación, está en juego la vida, la estabilidad de las personas, está en juego la familia, los hijos y todo lo que está en nuestra vida y relacionado con nuestra vida. Por ello, la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones del Señor. Y en última instancia, nos concientiza acerca de que esto de la armadura de Dios y las armas espirituales en el Señor es lo único que nos puede dar la victoria ante esta guerra. Es sumamente importante, es sumamente vital que tomemos conciencia acerca de esto que Dios nos indica en su palabra. En razón de lo que hasta aquí hemos planteado, podemos llegar a ser una especie de reflexión lógica. A la luz de esta evidencia bíblica que acabamos de mencionar, tenemos que llegar a la conclusión de que para poder realizar tanto un evangelismo como un discipulado realmente efectivo, es necesario cumplir efectivamente el ministerio de liberación y que solo a partir de ahí podremos lograr un crecimiento saludable hacia una verdadera, libre y sana espiritualidad dentro de la Iglesia de Cristo. Precisamente ese ha sido uno de nuestros grandes errores, el pretender edificar sobre lo atado y sobre lo enfermo. Y por eso muchas veces en la Iglesia libramos una batalla tratando de desarrollar, de formar a nuestra gente, a veces con resultados muy limitados en muchísimos casos y en muchísimos lugares. Es porque no hemos podido poner el énfasis y lograr con efectividad esto de desatar completamente y sanar completamente a las personas. Sería interesante y muy necesario que se haga una consideración seria y responsable tanto por parte del ministerio como por la Iglesia misma sobre este asunto. Y esto debe conducirnos a evaluar cuál haya sido el resultado o cuál haya sido el impacto en nosotros como ejército del Señor en esta guerra espiritual si no hemos podido cumplir a cabalidad con lo de ponernos toda la armadura de Dios y poder usar efectivamente las armas espirituales de las que la Biblia nos habla. En una consideración seria y responsable tendríamos que concluir que si no hemos podido usar adecuadamente la armadura de Dios si no hemos podido usar adecuadamente las armas espirituales, pues algún impacto negativo tendríamos que haber sufrido. Nuestra gente tendría que haber sufrido y consideramos que esto no sería algo solamente responsable, sino inteligente para poder medir, cuantificar cuál sea el balance en la batalla que hasta aquí hemos librado y de esta manera poder hacer ajustes, los ajustes necesarios. Podemos considerar si Jesús habló de hacer una evaluación antes de la guerra en aquel texto cuando dijo ¿Quién va a la guerra y primero no se sienta a evaluar con qué cuenta como ejército y con qué cuenta como armas para ver si tiene la posibilidad de enfrentar con éxito al ejército contrario? Si Jesús habló de hacer una evaluación antes de la guerra, ¿cuánto más habría que hacerlo en plena guerra? Después de haber librado la guerra por tanto tiempo, sería muy inteligente considerar cuál es el balance que tendríamos hasta este momento. Podemos hacer adicional una reflexión teológica, además de la reflexión lógica que acabamos de hacer. Podemos decir que teniendo un mayor y mejor entendimiento sobre el ministerio de liberación, esto nos debe conducir a reconsiderar, replantear, redefinir algunos criterios. Por ejemplo, nuestros criterios sobre el reino de las tinieblas y sus estrategias. Al conocer mejor esto, podemos tener un mayor entendimiento de todas las artimañas, como la Biblia dice, de las cuales manda Dios a que tengamos cuidado, a que no ignoremos las maquinaciones y estrategias del enemigo. También pudiésemos redefinir nuestros criterios sobre la manera de liberar esta guerra espiritual. También sobre cómo hemos cumplido o cómo vamos a continuar cumpliendo la gran comisión. Cómo vamos a trabajar en esto del crecimiento y la edificación de la iglesia. Definitivamente, otra de las cosas es que esta reflexión nos debe llevar, nos debe conducir a una mayor conciencia sobre la profunda necesidad de mantener nuestras vidas en verdadera santificación, en el temor del Señor y apartados del mal. Otro aspecto a considerar sería nuestra teología sobre el ministerio de servicio y compasión con la gente necesitada. Considerando más allá de las necesidades físicas, materiales que las personas puedan tener, para nosotros mirar y darnos cuenta que no va a ser suficiente, no es suficiente con el hecho de ir y llevar comida y llevar ropa y llevar ayuda. Cosa que es, vamos a decir, necesaria y muy necesario de cumplir. Sin embargo, si eso es todo lo que llevamos, no estamos logrando realmente efectividad en el ministerio de compasión y servicio con gente necesitada. En cambio, si podemos mirar que detrás de esa necesidad hay una necesidad espiritual de liberación, entonces, usando las herramientas que Dios nos ha dado, pudiéramos lograr una verdadera restauración en la vida de esas personas. A la par de esto, también hay que considerar los pasos que debiéramos dar dentro de la iglesia en el proceso de restauración con personas que han incurrido en faltas, han cometido pecados y han incurrido en fallas de carácter moral. Evidentemente, al momento de suceder esto, estas personas han abierto puertas al enemigo y han sido objeto de ataque directo y de opresión por parte del enemigo y no va a ser suficiente con que estas personas solamente confiesen el pecado cometido. Estas personas van a necesitar una liberación más profunda. Así que, con estos aspectos mencionados, queremos hacer conciencia, crear conciencia sobre la necesidad de reevaluar, redefinir, replantear para que podamos entonces hacer los ajustes que sean necesarios para cumplir más efectivamente nuestra misión y nuestra comisión. Dicho todo esto relacionado con las bases bíblicas doctrinales del Ministerio de Liberación, permítanme proceder a describir un poco acerca del Ministerio Cristo Libera. Podemos definir el Ministerio Cristo Libera, su naturaleza, su razón de ser, su aplicabilidad práctica en el momento actual por medio de tres declaraciones sencillas. Primera declaración, Cristo Libera es un movimiento que surge a partir del llamado de Dios a un hombre de Dios. Es nuestro hermano Roger Muñoz y junto con un equipo de trabajo para lograr esto del redescubrimiento, replanteamiento y aplicación de principios y verdades bíblicas sobre el Ministerio de Liberación que en el curso del tiempo, tanto el Ministerio como la Iglesia Cristiana han descuidado y dejado en desuso. Sobre este aspecto, permítanme hacer esta consideración. El descuido y desuso de principios y verdades bíblicas por parte del Ministerio y Pueblo de Dios ha sido un fenómeno repetitivo en el curso de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Recordemos que el propio Señor Jesucristo tuvo que venir replanteando todo lo que los líderes judíos descuidaron sobre la ley de Dios en el curso del tiempo. Y Jesús tuvo que confrontar ese descuido, ese desuso, ese abandono de esos principios de Dios y exhortarlos a volver a la aplicación de esos principios. Jesús tuvo además que enfrentar el rechazo y la oposición de los grandes líderes religiosos de su tiempo a los cuales Jesús tuvo que confrontar con estas verdades. Asimismo, o de la misma manera, durante siglos, la Iglesia de Jesucristo ha descuidado verdades aún fundamentales, tales como la salvación por fe, la igualdad de derechos y libertades entre los seres humanos, indistintamente de su color, clase social o etnia. Y por eso en el curso del tiempo Dios ha tenido que levantar personas, hombres y mujeres, que confronten el desuso, el descuido, el abandono a estas verdades que la Iglesia y el Ministerio en el curso del tiempo han descuidado. El Ministerio de Liberación es uno de esos principios descuidados por la Iglesia y que cayeron en desuso. Por eso Dios ha levantado este equipo de personas bajo la dirección del hermano Roger Muñoz para trabajar en esto, para redescubrir y replantearnos este asunto. Por eso, en segunda instancia, podemos decir que Cristo Libera es un instrumento de Dios para producir conciencia y un despertar. Cristo Libera nos ha venido a traer mayor conciencia sobre la realidad del mundo de las tinieblas, sus artimañas, su efecto letal y destructivo sobre la sociedad, pero además de esto, sobre el ministerio cristiano y sobre la Iglesia. Esta es una realidad de la que no hemos sido plenamente conscientes ni hemos entendido lo letal y destructivo de esta guerra. Hemos considerado tal efecto letal solo sobre la vida de los inconversos y hemos ignorado tal efecto sobre nosotros como ministerio y como Iglesia. Tampoco podemos decir que tampoco en una gran cantidad de casos no hemos asumido con seriedad la magnitud del reto y el riesgo que esto implica, ya que hemos pretendido enfrentarlo con nuestros recursos humanos. En muchísimos casos hemos hasta coqueteado con el enemigo. Tampoco hemos dimensionado la magnitud de los daños que hemos sufrido por enfrentar esta guerra sin la armadura de Dios. Si hiciéramos un parte de guerra ¿cuáles serían las cifras de heridos, enfermos, mutilados, prisioneros y muertos de parte de nuestro bando? Gran parte de la Iglesia ha sido entretenida, contaminada y neutralizada. Todo esto porque no hemos entendido y aplicado con efectividad los principios del reino de Dios. El reino de las tinieblas va a responder es cuando apliquemos correctamente los principios del reino de Dios y tampoco hemos sido conscientes de los principios de cómo opera el reino del mal. Cristo Libera ha venido a poner en evidencia cómo ha operado el reino del mal en contra del ministerio y de la Iglesia para neutralizarlos y podemos decir que es algo que puedo apreciar cómo Satanás una vez más usó la estrategia de Balaam para infiltrarnos, contaminarnos y así neutralizar nuestros sensores espirituales y neutralizar nuestra capacidad de respuesta. Con esto no estoy diciendo que la Iglesia universal y en todas partes del mundo esté de esta manera pero sí puedo decir que un gran sector de la Iglesia ha sido afectado, ha sido infiltrado, contaminado y neutralizado sus sistemas de respuesta producto de esa infiltración. Cristo Libera también ha venido a traer una mayor conciencia sobre la necesidad de mantener nuestras vidas en verdadera santificación, en el temor del Señor y apartarnos del mal para no abrir puertas al enemigo y no permitirle poner sus fortalezas en nuestras vidas con lo que pueda reclamar derechos sobre nosotros para oprimirnos o dañarnos. Y en tercera instancia podemos decir que Cristo Libera es un ejército. Este proyecto consiste en formar y levantar un ejército de guerreros debidamente entrenados para librar una verdadera guerra espiritual a mayor escala en una operación que podemos llamar operación tipo comando espiritual. Cristo Libera nos ha venido a enseñar cómo se puede liberar espiritualmente una iglesia, una comunidad, una ciudad y aún una nación. Esto no es algo que puede hacer una sola persona. Una sola persona no puede librar efectivamente esta batalla. La iglesia como cuerpo es la que ha sido comisionada y a la que se le ha delegado toda la autoridad de Cristo para enfrentar con efectividad esto de la guerra espiritual. Así que con estos tres aspectos de manera breve podemos describir o definir un poco acerca de lo que es el Ministerio Internacional Cristo Libera. Y podemos ahora responder a por qué una escuela de liberación. Algunas personas han cuestionado el hecho de que Cristo Libera haya constituido una escuela de liberación. Los argumentos que han presentado son Cristo no levantó ninguna escuela y para echar fuera demonios no solo se necesita el poder de Dios. Ante tales argumentos permítame responder o presentar algunos argumentos a favor. Algunos argumentos a favor. Lo primero que hizo Jesús fue levantar una escuela o qué cree que significa el nombre Rabí atribuido a Jesús. Ese es el más grande maestro que haya pasado por este planeta y qué cree que significa el término discípulo aplicado a unos seguidores seleccionados o escogidos por él mismo y qué cree que significa un programa de enseñanzas con modelaje con trabajo práctico impartido durante tres años y medio a ese grupo de discípulos para luego comisionarlos a ir por todo el mundo y ministrar la palabra de Dios respaldada con poder. En conclusión cuando observamos todo esto cumplido por Jesús tenemos que decir lo que hizo Jesús corresponde a la más grande escuela de formación y entrenamiento ministerial jamás levantada en la tierra. Jesús entrenó un equipo de personas seleccionadas y escogidas para cumplir una misión de alcance mundial. Así que estimados hermanos y amigos definitivamente se necesita una escuela porque una escuela es la que nos ayuda a colocar las enseñanzas sobre los principios de Dios sobre esta materia en forma ordenada y sistemática de manera que puedan ser tanto mejor planteadas tanto mejor expuestas y explicadas como mejor entendidas y asimiladas y aplicadas por parte de aquellos que la reciben. Precisamente por no tener una escuela es que muchos o en muchos lugares ha existido tanto desconocimiento y tanta mala práctica sobre este asunto. Precisamente por no tener una escuela es que no hemos podido desarrollar un ejército debidamente entrenado y tenemos mucha gente peleando una guerra de manera hilada inapropiada e inefectiva. La Biblia nos manda a ponernos una armadura y a usar correctamente las armas espirituales. Señores eso nos coloca en la condición y posición de soldados y aquí surge una pregunta ¿puede haber un soldado o guerrero efectivo sin pasar por un programa de entrenamiento? En la práctica se nos demuestra que ejército de cualquier país de los americanos de los israelíes de soldados o ejércitos europeos o de cualquier lugar en la medida que ellos procuren un soldado mejor entrenado más capacitado más riguroso es el programa de entrenamiento por el que lo tienen que pasar. Podemos nosotros decir que podemos tener guerreros espirituales efectivos sin pasarnos por un programa de entrenamiento pues señores esa es la misión de Cristo Libera a eso ha sido llamado y para eso estamos aquí permítame de manera conclusiva ahora plantearle ya que hemos hablado de la escuela los niveles o los diferentes niveles de este programa el programa completo de Cristo Libera consta de tres niveles que deben ser impartidos en forma gradual y progresiva de manera de poder instruir al participante en forma integral o completa comenzando con esta clase introductoria cuyo objetivo es dar una explicación general sobre el programa resaltar la importancia y la urgencia del Ministerio de Liberación y presentar algunos elementos de apoyo bíblico y algunas evidencias testimoniales con video ese es el objetivo de esta clase introductoria pero a partir de aquí es cuando comienza realmente el programa donde este programa se imparte en los tres niveles anteriormente mencionados y ellos son primero el nivel básico el objetivo de este nivel es establecer las bases bíblicas y doctrinales sobre el Ministerio de Liberación y preparar al estudiante para los siguientes niveles nivel intermedio los objetivos de este nivel son enseñar ampliamente acerca del reino de las tinieblas sus distintas entidades demoníacas y su forma de operación instruir acerca de cómo proceder a la hora de realizar un acto de liberación en este nivel también se cuenta con el apoyo de videos documentales y ejercicios prácticos de liberación bajo supervisión de coordinadores con mayor experiencia y en última instancia tenemos el nivel avanzado el objetivo de este nivel es enseñar e instruir en el manejo de casos de liberación que representan una mayor complejidad y dificultad debido al mayor nivel de profundidad en la operación de los reinos demoníacos al usted poder tomar el programa completo de entrenamiento en liberación de Cristo libera podemos decir concluir que usted podrá número uno entender mejor el modo de operar del reino de las tinieblas y con un conocimiento y manejo de los principios del reino de Dios podrá enfrentarlo con mayor efectividad número dos podrá entender y cumplir mejor el texto que dice destruyendo fortalezas y derribando argumentos que está en segunda de corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 podrá realizar actos de liberación de manera más ordenada y efectiva con el manejo de los pasos y procedimientos adecuados dicho todo esto no nos queda más que animarles motivarles y decirle anímese le esperamos en Cristo libera nivel básico Dios le bendiga y adelante bendiciones Dios le bendiga Dios le bendiga .